El costo en la edificación se puede clasificar en tres etapas. Lote y planteamiento. En esta etapa no hay nada definitivo y se buscan sugerencias y asesorías que puedan aplicarse al proyecto. Construcción. En el proceso de ejecución de los proyectos es donde se invierte más dinero. Esto con el fin de obtener los resultados planteados en la primera etapa. Dentro de los costos especiales están los trámites de la documentación necesaria para que el proyecto se desarrolle de la manera correcta. En la etapa lote y planteamiento tenemos el terreno, los gastos de preinversión, las asesorías, estudios y diseños. Ahora vamos a ver cada una de las fases de la etapa lote y planteamiento, iniciando con el terreno. El costo de adquisición de un terreno incluye todos los gastos incurridos en la compra como incentivos, comisionistas y descuentos. Este valor del terreno no contempla los impuestos de venta. En los intereses, lucro cesante. También se incluye, si es el caso, la indemnización por la cuantificación de lucro cesante. El lucro cesante es la ganancia o provecho que se ha dejado de obtener por un incumplimiento contractual, un daño o un acto ilegal. En la fase de costos de reposición, para hallar el costo del terreno, se incluye únicamente el valor de la construcción que esté ubicada dentro de este lote. Se hace un estudio de cuánto valdría construir este mismo edificio con los precios actuales y a este valor se le resta la depreciación por antigüedad para obtener el costo de reposición. En los gastos de preinversión, está el levantamiento topográfico, los ensayos previos a la construcción para determinar el tipo de suelo. Con estos resultados de estos sondeos y las recomendaciones, se calculan las alimentaciones y los parámetros que requiere el proyecto. El estudio de factibilidad del mercado. Esto debido a que es importante estar seguro de la viabilidad y el éxito de un proyecto. Y para esto se hace un estudio del mercado antes de hacer una inversión. El concurso de anteproyectos. En esta fase se evalúan las opciones de diseños arquitectónicos para elegir el que más se ajuste a las necesidades y presupuestos. A partir del anteproyecto arquitectónico elegido, se hace un estudio de factibilidad económica y financiera para definir la viabilidad del proyecto. Con este estudio se define qué información predial, legal, técnica, económica y financiera se requiere y el cronograma para desarrollar cada una de estas fases. En la asesoría, estudios y diseños. Se presentan las siguientes fases para el desarrollo de una edificación. La asesoría previa, el proyecto arquitectónico, estudios de suelos y cimentación, proyecto estructural, proyecto de instalaciones hidráulicas y sanitarias, proyecto de instalaciones eléctricas, instalaciones mecánicas especiales, presupuesto de construcción, programación y control, reglamento de propiedad horizontal, interventoría de obra, los avalúos prediales, la gerencia del proyecto. En la etapa de construcción, se tienen en cuenta los costos directos y los costos indirectos. En los costos directos se incluyen los gastos de materiales, mano de obra, herramientas, equipos y transportes para cada una de las actividades que componen los capítulos del proyecto. Estos capítulos pueden ser obras preliminares, estructura, instalaciones, obra negra, acabados, equipos, entre otros. En los costos indirectos está la administración, que incluye el pago del personal técnico capacitado para dirigir la obra, ya sea un director de obra, un ingeniero residente, maestro de obra. También están los almacenistas, el pago del contador y demás. También podemos encontrar los gastos en hospedajes, alimentación, transportes para desplazamientos, papelería, alquiler de equipos de la empresa, entre otros. Es inevitable tener imprevistos en una obra. Por eso se incluye un rubro para cubrir sobrecostos, ya sea por atrasos debido al clima, accidentes de trabajo, derrumbes, inclemencias climáticas, robo de materiales, vandalismo, procedimientos administrativos que tardan más de lo esperado, mala organización de trabajo, mala organización de trabajo, mala comunicación entre las partes interesadas y demás motivos que puedan atrasar una obra. Y la utilidad, que es el beneficio esperado por el contratista por haber terminado los trabajos asignados a satisfacción del cliente. En esta etapa de los costos especiales, están los impuestos, derechos de instalación, pólizas, aportes, gastos de ventas y costos financieros. Veamos, en los impuestos está el impuesto predial, que es un impuesto que se paga al Estado sobre un bien inmueble o predio y su costo varía según el avalúo catastral. La licencia de construcción, que es un permiso para desarrollar cualquier tipo de obra en un predio y es otorgado si cumple con el plan de ordenamiento territorial del lugar donde se va a construir. Los aportes para fiscales son obligatorios en Colombia y los debe pagar el empleador con el fin de beneficiar a cada uno de los trabajadores y financiar entidades públicas. Estos son administrados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las cajas de subsidio familiar y el Servicio Nacional de Aprendizaje Sena. El porcentaje que deben pagar las empresas es el 9% sobre la nómina de cada empleado y se divide en el 4% para cajas de subsidio familiar, el 3% para el ICBF y el 2% para el Sena. Industria y Comercio es el impuesto por la realización de cualquier actividad comercial, industrial o de servicios en un municipio, tenga o no establecimiento público para desarrollar la actividad. Básicamente son estos impuestos mencionados, pero hay otros impuestos dependiendo del tipo de proyecto o actividad a realizar. En esta fase están los derechos de instalación para que la edificación cuente con redes de acueducto y alcantarillado, energía eléctrica, telefonía y red de gas, entre otros. Las pólizas son los seguros que respaldan las obras para que sean finalizadas con éxito. Entre ellas están las pólizas de responsabilidad civil, extracontractual, buen manejo y correcta inversión del anticipo, cumplimiento de las obligaciones contraídas, calidad y correcto funcionamiento y demás pólizas que existen en el mercado. En la fase de los aportes tenemos los aportes a la seguridad social que cubren la salud, pensión y riesgos profesionales. Los porcentajes de cotización a la seguridad social son para salud el 12.5%, a la empresa le corresponde el 8.5% y al trabajador el 4%. En cuanto a los riesgos profesionales, la ARL según el nivel del riesgo varía entre el 0.5% y el 0.22%. El 6.96% para riesgo tipo 1 y el 6.96% para riesgo tipo 5, que es el más alto para trabajadores en el sector de la construcción. Este aporte es pagado por el empleador. La Cámara de Comercio se encarga de ayudar a la creación de negocios a través de un registro mercantil y de los intereses generales del comercio ante el gobierno. La Cámara de Comercio les pide el certificado de existencia y representación legal para garantizar que la empresa está vigente y este se paga anualmente a la Cámara de Comercio en donde se encuentra registrada la empresa. El Fondo para la industria de la construcción. Esta contribución está a cargo de los empleadores del sector de la construcción. Y se debe pagar un salario mínimo legal mensual vigente por cada 40 trabajadores o un cuarentavo por cada trabajador. Los gastos de ventas. La promoción o propaganda aplica para la venta o alquiler de apartamentos, oficinas, locales, entre otros. Las comisiones de ventas. En esta fase también están los gastos de escrituración y demás gastos para la venta del proyecto. Y para finalizar tenemos los costos financieros. En esta fase se encuentran los pagos a la entidad que financió el proyecto. Ya sea por un pago urgente a los proveedores, una compra de insumos, de maquinaria o simplemente porque no se contaba con los recursos necesarios para terminar la obra. Este costo se ve afectado por los montos de los créditos, los términos, las tasas de intereses y corrección monetaria, entre otros. Espero que este breve resumen de los costos a considerar en el desarrollo de un proyecto de construcción pueda ser útil para tener una idea más clara de los rubros a tener en cuenta antes de tomar una buena decisión.